Bienvenidos al IES Bienalpó. Os presento la familia de transporte y mantenimiento de vehículos que tenemos. Esta consta de cinco ciclos formativos. Uno de nivel básico, tres medios y un superior de automación. Tenemos un ciclo formativo de la básica en el cual pretendemos que el alumno, el alumnado, vosotros, salgáis con un nivel de ayudante mecánico de electricidad del automóvil. Medios tenemos técnico en carrocero, que sería preparar a nivel de carrocería pintura al futuro operario. Dicho de todas formas, si tenéis un golpe, tenéis un accidente, pues el técnico en medio en carrocero repararía este golpe de chapa pintura del automóvil. Técnico en electromecánica de vehículos, que sería preparar al futuro operario la parte mecánica, pues la repararía un técnico medio en electromecánica de vehículos. El técnico en grado medio en electromecánica de maquinaria, que sería preparar al operario a nivel de técnico en maquinaria. Si tenéis máquinas, como máquinas de agricultura, obra civil, o lo que fuera, tractores o grúas, todos los relacionados en esta materia, pues formamos un técnico de grado medio en electromecánica de maquinaria. Y ahora nos quedaría un quinto ciclo formativo de grado superior de automoción, que engloba a todos los demás, que el perfil profesional que pretendemos es de planificar, organizar talleres de reparación, ¿vale?, en el mundo del automóvil. Englobamos todas las materias que nosotros en los medios ya hemos dado, hemos visto, en las cuales vemos un poquito de carrocería, electromecánica de vehículos, incluso maquinaria. Si estás estudiando, te estás preparando para un futuro y te gusta el mundo del automóvil, qué mejor sitio que venirte al Vino López a estudiar con nosotros. ¡Gracias!